¡Suscríbete al canal! Quita mis fotos, no es justo que siga tu vida Suelta mi sombra que solo te arrastra al ayer Cierra en todas las puertas que cuando me fui se quedaron abiertas Que yo no me riesgo a volver En un momento estrella y con la vida Nunca te quise oyer No intentes perdonarme Que yo no me perdone Dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Puedo esconderme en la calle si paso a tu lado Si fuera un mago querría desaparecer Para fingir que he borrado el dolor Que con tanta paciencia has cargado Yo no me riesgo a volver Tú te has ganado el derecho para detestarme Que sea más fácil hacerlo será mi deber Nadie jamás ha inventado ese Dios Que redima todos mis pecados Yo no me riesgo a volver No intentes perdonarme Nunca te quise oyer No intentes perdonarme Que yo no me perdonarme Que yo no me perdonarme No intentes perdonarme Que yo no me perdonarme No intentes perdonarme Nunca te quise oyer No intentes perdonarme Que yo no me perdonarme Que yo no me perdonarme Y dale un respiro a mi pobre conciencia Que yo no merezco volver Gracias, gracias, gracias